Y hola, muy buenas a todos amigos de youtube, vaya gallo me ha salido Pero bueno, estamos aquí en un vídeo, en un vídeo tutorial que bueno, pues me han pedido algunas personas Y aunque no sea yo el más recomendado para hacer este tutorial Pues lo voy a hacer por ayudar, ¿no? Ya tengo todos los errores del XSplit solucionados, así que bueno, ahí va el tutorial, ¿no? Bueno, pues mucha gente no sabe configurar el XSplit entre ellas Bueno, pues yo me encontraba hace tiempo entre una de ellas Hasta que bueno, he ido buscando cosillas y ya está todo configurado bien Así que pues, os voy a intentar ayudar lo máximo posible a que bueno, pues hagáis vuestros streaming anales, pues bien, ¿no? Así que bueno, pues vamos a verlo, post, 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 cojones Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, descargar el XSplit que se encuentra en la página La cual la dejaré en la descripción del vídeo Lo entráis, os registráis y descargáis el XSplit Simple y sencillo para toda la familia Bueno, pues está la versión gratuita y la versión de pago La cual pues nadie quiere, ¿no? O sea, eso ya es con el tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, me la compraré no sé cuándo, pero pronto, me imagino A lo que iba Una vez descargado, vamos a abrir el XSplit Y bueno, pues, me cago en... Puta madre Ahora Nos aparecerá esta pantallita tan mona, tan maja Bueno, estas son las escenas, ¿vale? O sea, tú estás streameando y lo que se está viendo en el streaming es esta escena, ¿no? Lo que estás viendo ahora mismo en tu ordenador Yo, por ejemplo, yo que sé, abro esto ¿339 suscriptores? Sí Bueno, a lo que iba Abro esto y obviamente aquí se ve esto Es fácil, sencillo de entender Así que ya está Tenemos diferentes escenas Tenemos hasta cuatro escenas gratuitas Porque las demás son de pago Todas estas son de pago Y bueno, pues, yo por ejemplo tengo aquí configurada la de YouTube Para hacer streaming normales Ausente Cuando esté cagando Vamos a decirlo así Que bueno, pues, puedes ponerle, yo que sé, música Aquí lo voy a poner Y un título que, mira, ¿veis? No empezamos Y este ahí también Lo puedes poner así, ¿vale? Ahora os voy a enseñar a hacerlo Es muy simple Y solo no sabría hacerlo Rajoy Bueno, a lo que íbamos Esta es otra escena La cual he hecho yo Bueno, le cambiamos el nombre aquí Ven, ponemos ahí lo que queramos Me voy a poner ausente Y esta es la de Minecraft Que en teoría da igual La tengo que quitar Porque no sirve para nada Es una escena que estoy ocupando Y no sirve para nada Pero bueno Vamos a ir Lo que pasa que Cuando vosotros lo inicies por primera vez Lo que os va a salir va a ser esto, ¿vale? Va a ser la primera escena Esta de aquí Pero os saldrá Go to fail No sé qué, no sé cuánto Bla, 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 bla Vale Si lo que queréis es streamear A tope tú de falla Lo que hay que hacer Es darle Madre mía que mal estoy Darle a ¿Vale? Add aquí Simple Y ponemos Screen Screen region Ya sabéis que mi inglés Está bastante caducado Pincháis con clic Izquierdo Ahí Toma Y lo seleccionáis Toda la pantallica Os saldrá esto, ¿vale? Y tenéis que hacer así Catapum, chim, pum Y ya está ¿Vale? Bueno Hay mucha gente Que al streamear Le aparecen aquí Unas pequeñas bandas negras No sé si la estaréis apreciando ¿Vale? Unas pequeñas bandas negras Lo que hay que hacer Es muy muy simple Es ir a settings A layout Y quitamos Keep aspect radio ¿Vale? Bueno Vamos a quitar El mantener aspecto de radio Ahí está Y se queda sin bandas negras Fácil, sencillo Y para toda la familia Y bueno A lo que íbamos Tenemos que ir a file O sea, file a view Resolución Si lo pones a 1280x720 Te va a tirar la conexión Hecho caca ¿Vale? Parece que le estás quitando El internet a un vagabundo Y no, no es esa una opción ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Hacer, perdón Es edit Ahí está Y aquí nos salen Millones, millones y millones De resoluciones La cual yo tengo elegidas Esta La de La que recomiendo Y la que deberíamos poner todos Que es para que se vea Decentemente bien Y bueno Pues ya está Y no te quita apenas conexión Luego está 1280x720 Que esto es para los que tienen 50.000 millones de megas De fibra mierdióptica Así que pues Ahí está Yo lo tengo en 854x480 ¿Vale? Luego vamos a frame rate Yo pongo 25 FPS Que es lo Bueno Lo que se puede poner Porque si le damos a 29.97 Es de pago ¿Cómo no? Jodiéndonos desde Tiempos inmemoriables Ahí está Vamos a quitarlo Así que lo que nos dejan es 30 es de pago 29 es de pago Y a partir de 29 Todo es gratis Esto es gratis ¿Vale? O sea yo pongo 25 FPS Porque si coño Es que hay que poner eso Si queréis verlo bien ¿Vale? Y bueno Pues esto ya lo dejáis así Como está No tiene más Más cosillas Luego cuando Quieramos poner Yo que sé Coño Podemos subir el audio De nuestro micro Aquí lo veis Podemos bajar El audio del juego O de De lo que estamos streameando Podemos subirlo Obviamente Lo podemos mutear Dándole clic izquierdo Muy simple todo Coño Es que no hay No hay otra cosa Y luego Si queremos poner Yo que sé Música Add Le damos a Add media file Y elegimos aquí La música que queramos Yo que sé Pongo Road is rock ¿Vale? Lo queremos Lo queremos quitar Pues le damos Clic izquierdo Y remove Es algo también muy obvio Luego Si queremos poner una imagen Lo mismo Vamos aquí Imágenes Assassin's Creed Vamos a poner esta misma Esta Y nos aparece aquí ¿Vale? Lo agrandamos Aquí A tope To the power Ahí está Y veis que Esto Bandas O sea bandas No se pone en pantalla Completa de vosotros Me cago en tu putísima madre Y yo bueno No pasa nada Tranquilizaos Tranquilizar la raja De vuestro culo Y Le damos aquí Otra vez aquí Spack radio O como cojones se diga ¿Vale? Y ya está Batalla completa Muy simple ¿No? Vamos a poner otra vez Pin, 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 pin Diferencia Sí, bastante Bueno Pues ya está Y bueno Vamos a quitarlo Que queremos poner Yo que sé Una cámara La cámara de vuestra Yo que sé Cojones De vuestra cámara web Para hacer un 2.0 Le damos aquí Seleccionáis vuestra cámara Yo no la tengo enchufada Así que no voy a seleccionar nada Pero la seleccionáis Digamos que está Suponiendo que esta fuese Vuestra cámara Y aquí estaría vuestra cara ¿No? La podéis mover En función a El streaming No sé Muy grande Pequeño Lo que queráis Cojones Así de simple Bueno pues No podemos poner Add game Porque es de pago Que sería directamente Para streamear el juego Es una putada Sí, es una putada Bastante grande La verdad Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Encima que es gratis No vamos a pedir Mucho más Bien Después de Todas estas cosas Todas estas Estas cosinas Vamos a tools A general settings Y bueno Tenemos que poner Todo esto Por lo menos Es lo que yo tengo puesto Que Disable Aeroteam Que es para poner Esto Lo quitamos Ahora mismo Por ejemplo Y veis Se pone Del color Que lo tenía yo Pues puesto Esto es para Bueno yo lo tengo puesto Porque si no me va Digamos que Te quita un poco De funcionamiento Del ordenador No sé si me entendéis Te la guía Vamos a decirlo así ¿Vale? Te la guía Nada Yo que sé Te la guía Muy poquito Pero Coño Prefiero Que se vea fe O sea Que tenerlo así Y que me vaya bien A no tenerlo así Que me vaya fatal ¿Vale? Enable virtual game Up to output O como cojones Se diga Como cojones Cojones Da igual Y enable game source Y también Enable script interaction Para el Skype Coño Simple Vamos a micrófono A micrófone ¿Vale? Y seleccionamos Nuestro micrófono En mi caso Es este Y aquí tenemos que poner Use wind xp sound ¿Vale? Todo esto ya puesto Una vez Todo analmente puesto Vamos a darle a channels Y bueno Ya veis que tengo aquí La cuenta de Twitch Que no la utilizo para nada Pero bueno Ya la utilizaré algún día Y la de Jumarera Vamos La de mi canal ¿Vale? Estos solo son para partners Para partners Partners Sí ¿Vale? Y bueno Pues vamos a crear una nueva Vamos a Yo que sé Vamos a poner una de De YouTube ¿Vale? Se pone aquí Custom rtmp Para una cuenta De YouTube Partner ¿Vale? Y ponemos name Tenemos que poner El nombre del canal Con minúsculas Y mayúsculas Y tildes Y mierdas Todo bien puesto ¿Vale? No vale poner Mira Jumarera Con J mayúsculas ¿Por qué no? Porque en mi canal Es con J minúsculas ¿Por qué? Porque sí ¿Vale? Vamos a ponerlo ahí Descripción Esto no hace falta Y para streamear Vamos a ir a Los que sean partners Van a ir a Aquí Gestor de vídeos Super guay Y eventos en directo Uy Mi speedart Mierda Eventos en directo Muy bien No hay ningún evento Puesto todavía Nuevo evento en directo Muy bien Público No Yo lo voy a dar sin clasificar Porque si no Se estaría emitiendo En el canal Y no me da la gana Coño Esto es un tutorial Bien Una vez puesto eso Elegimos la categoría que queramos Viajes y eventos Venga ¿Por qué no? Y ponemos Ya está ¿Qué nombre? Voy a poner prueba Descripción Cojones Aquí ponemos Las etiquetas Cuando quieres que se inicie Cuando quieres que finalice Lo que queráis ¿No? Aquí ponéis Pues yo lo voy a poner Madrid Y acepto los términos Y condiciones Cojones Y las condiciones Grabación Activar máximo de 4 horas O desactivar el vídeo No se grabará De forma automática Esto quiere decir Que no se resubirá Automáticamente ¿Vale? O sea Yo quiero que se resuba Y lo pongo aquí Si no queréis que se resuba Pues le des aquí Simple ¿No? Opciones de reclamación Podéis reclamarlo Yo No ¿Vale? Y bueno Pues crear eventos Muy bien Cha 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 Selección O sea Seleccionar un codificador ¿Vale? Aquí hay gente que falla Algunas veces Y yo no entiendo Porque es algo también Muy simple Y hay que poner Pinchamos y Other encoders Para el X split Y lo que tenemos que hacer En nombre de emisión Copiamos Ahí está Super guays Y en stream name Lo ponemos aquí Y en rtmp Ur ¿Vale? Tenemos que poner La ur Del servidor principal Seguramente Eso estáis poniendo De los nervios Comingles Pero es lo que hay Ahí O sea Control V Y se pega automáticamente Y bueno Pues ya lo tenemos ¿Vale? Ahora vamos a algo Que ya toca bastante Los cojones Y es esto ¿Esto qué quiere decir? Estos numeritos Que hay que tocar En función de vuestra conexión Que si tenéis Una mierda y mega Un mierda y mega De ono De fibra mierdi óptica Pues no vais a poder Hacer stream ¿Por qué no? ¿Vale? Yo en mi caso Tengo 30 megas de ono Contratados Que no me llegan Ni cuatro Pero bueno En fin Es lo que hay Así que pues bueno Vamos a darle a test Bandwidth Para que Bueno para Es un test de banda ancha O banda ancha O cojones Yo que sé Yo creo que es de banda ancha Bueno Aquí estáis viendo 39 segundos Y esto es lo que nos va a decir Cuántos De build trade Aquí lo pone Build trade Podemos poner Y cuánto de buffer Podemos poner ¿Vale? Aquí vemos que Bueno Está bajando ahí A tope To the powers ¿Vale? Si pone Yo que sé Si tenéis 30 megas como yo Y ponéis 1000 de build trade Y 1000 de buffer Pues os vais a atar La conexión No vais a poder jugar A Carlos Duty Ni a Battlefield Ni a hostias en vinagre En modo online ¿Vale? En modo campaña Pues sí Porque no necesito online Pero lo que viene siendo Jugar online Si ponéis esto Con 30 megas No os va a ir Ni de coña Yo os lo digo yo Que tengo 30 megas O sea que Aquí veis 999 KBPS O kilobates O como cojones se diga ¿Vale? A 1312 Bueno pues yo Lo que tengo puesto ¿Vale? Es Vamos aquí Cojones Quítate Lo tengo puesto Porque tengo 600 megas O sea 600 megas 300 O sea joder Madre mía Que mal estoy hoy 30 megas Tengo puestos Pues yo lo pongo En 650 Y 700 Me cago en tu padre De cuenca 750 Buffer 750 Y aquí 650 Bueno no Perdón En buffer Tengo 700 ¿Por qué? Porque bueno Hay alguna vez Que te da un pico De un Vamos Un bajón Impresionante Y de 700 Se pasa a 1000 Y te va mal la conexión Y bueno Pues yo lo pongo En 700 ¿Vale? Es lo que tengo puesto Yo ¿Vale? Lo tengo puesto En BVR O VBR O como cojones se diga También Quality Yo la tengo puesto En 10 Pero lo más normal Es ponerlo en 8 Lo que pasa Es que yo estoy Muy mal de la cabeza Hay que ponerlo en 8 ¿Vale? Y aquí Esto es para los Proceradores ¿Vale? Para los procesadores De vuestro ordenador Que si queréis saber Que procesadores Pues lo buscáis en Google ¿Vale? Muy simple Yo que sé Si tenéis un doble núcleo Pues yo que sé Lo ponéis aquí En Superfast O Veryfast Yo lo tengo en Faster Porque es un 4 núcleos Y me va bien Ya está Así de simple ¿Vale? Pero los que tengan Un doble núcleo Lo ponéis en Superfast O un Veryfast Veryfast test Y ya está ¿Vale? Yo lo tengo en Faster Así que Ahí está Muy bien Aquí en Codec Ponemos Specs Build Rate 42 Y 16DKHC Mono ¿Vale? Automatic Save Recording On Local Drive Creo que esto es Para grabar las partidas En tu disco duro No sé Muy bien La verdad Y bueno Pues esto es lo que hay que poner ¿No? Le damos OK Jumareral Raid Ya existe ¿Vale? O sea Que esto ya Esta cuenta ya existe Para hacer de Yo que sé De De Cojones De Twitch TV Que hay mucha gente Que Quiere hacer de Twitch TV Pues ponéis vuestra Vuestro nombre Vuestra password ¿Vale? Y en StreamKey Lo voy a poner yo ¿Vale? Twitch TV Ahí está Inicia el sesión ¡Ah! ¡Ah! ¡Iníciate! Cojones Una madre Me asusté Vamonazo Vamonazo Vale Usario Jumarera Vamos a ponerlo ahí Usario Contraseña No os la voy a decir Obviamente Es más obvio Que yo que sé Muy bien Ya una vez Metidos en vuestra cuenta Lo que tenéis que hacer Es ir a Jumarera Bueno A vuestro canal de Twitch Y ponerlo en Tablero de instrumentos Muy bien Genial Estupendo todo Eh Primera emisión Hecho en ojo a las aplicaciones Le damos aquí ¿Vale? Y aquí Estas son las herramientas Con las que poder hacer streaming Yo tengo XSplit Porque sí Le damos a mostrar clave En mi caso es esta La copiamos Lo que viene La copiáis Coño Así de simple La copiáis Eh ¿Dónde estás? Aquí Ah Y en StreamKey Ponéis lo que habéis copiado ¿Vale? Es también muy simple Aquí ponéis lo mismo Según vuestra conexión Si tenéis lo mismo que yo Pues ponéis lo mismo que yo Si 150 700 Ya está Y una vez todo eso Puesto todo eso Le dais a OK Y ya tenéis vuestra cuenta de Twitch Muy bien Una vez todo esto Para poder hacer el puto streaming de una vez Le damos a OK Supe guay todo Le damos a Broadcast Y yo en mi caso Va a ser en YouTube Porque soy partner Y es lo que hay Le damos a Jumarera Y Como veis Ya está en directo Espérate que se cargue Porque ya sabéis que tengo una internet de caca Y si lo he puesto bien Porque hay veces que a mí Como que me dice Vete a tomar un poco por el culo Y yo Jaja Pues nada Bien Hay veces que me pasa esto No sé por qué Yo creo que es a mí Pero lo que tengo que hacer Es muy simple Es Broadcast Otra vez Tool GeneralSeptis Es un cojonazo Ya lo sé Pero bueno Es lo que hay Jumarera En StreamKey Tengo que ponerlo de nuevo Porque no lo sé La verdad Lo tengo que poner de nuevo Es un cojonazo Ponerlo todos los Streaming Y otra vez Esto también lo tengo que poner de nuevo Y me hace el Streaming bien ¿Vale? Ok Superwatches Ok Y Broadcast Ahí está Ahora sí que sí Tendría que ir Y si no va Es que ahí está Ahí está el Streaming Pero ahí está Ahora sí que sí Tendría que Ahí veis Como se escucha Y bueno Pues una vez todo esto Le damos a SLA de control En directo Super guay Iniciar emisión Yo en mi caso No le voy a dar ¿Vale? Iniciar emisión Y ya estaría Iniciando emisión Y haciendo el Streaming Bien Para los que quieran Jugar a juegos Obviamente Que es la mayoría Del mundo La mayoría del mundo ¿Vale? Madre mía Casi todo el mundo Le damos a Bueno Yo voy a abrir Minecraft Por abrirlo ¿Vale? Ahí está Vamos a poner Mi mundo De supervivencia De caca ¡Ah sí! ¡Cerdos! Y bueno Vamos a poner Youtube ¿Vale? Cojones Ahí está Lo veis ¿No? Vamos a Minecraft Esto es Por ejemplo Para Minecraft Lo que hago yo Y lo que creo Que hace todo el mundo Es Add the script region Le damos aquí Clic izquierdo Porque ya nos lo selecciona Automáticamente El área Lo movemos Esta Hop Hop ¿Vale? Y bueno Veis que aquí Tiene unos pequeños Bordes negros Y como hicimos antes Vamos a Settings Layout Keep respect radio Y ya está Sin bordes Aquí lo vais a ver Que podemos jugar Tranquilamente ¡Muere cerdo! ¡Muere! ¡Muere! Vale Yo ¿Cuántos FPS es? Ah Me va 84 Porque bueno Es lo que hay Coño Cojones Y bueno Ya estaréis jugando Minecraft Aquí lo estáis viendo Mierda No, no lo estamos viendo ¿Por qué no? Vamos a iniciar la emisión Ah Iníciate Vale Ya está Estaríamos en directo Una vez Dada El botón De iniciar la emisión ¿Dónde estás cojones? ¿Qué te he visto yo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Yo tenía aquí un botoncito Eh... Ah Aquí Vista pública Vamos a prueba Hop Y vemos como Cojones Otra vez en directo Venga, dale Eh... Ah Vemos como Estaría a pantalla completa Lo cual Si no hubiésemos dado Al botón de Keep Expect Radio No hubiese pasado ¿Vale? Vamos a verlo aquí Ahí está Pantalla completa Super watch Y de la muerte Y bueno Ahora Para la gente Que quiera jugar Yo que sé Eh... No sé Coño Es que tengo tantos juegos Que no sé Gotan City Impostor ¿Vale? Free to play Eh... Lo que hay que hacer Es ponerlo A modo ventana ¿Vale? Que yo No utilizo eso Utilizo el Dex Story Pero si queréis Jugar a un juego Por ejemplo Die Z Gotan City Impostor Eh... Yo que sé Lo que queráis Lo que hay que hacer Es darle Al juego Le iniciáis Y lo ponéis En modo ventana Que estará en opciones Modo ventana O modo pantalla completa Lo tenéis Lo tenéis que poner En modo ventana Y darle A Kepespect Radio Otra vez Porque si no Eh... Os parpadeará La pantalla Me ha pasado Muchísimas veces Y eso es lo que falla ¿Vale? Eh... Gracias a Mr. OriolTV Que me lo dijo Y bueno pues Eh... Lo que hago yo En vez de ponerlo A pantalla completa Es abrir el Dex Story Que lo podéis descargar En Youtube No voy a decir De qué manera Ilegal Y... O lo podéis comprar Yo obviamente Ya os lo imaginaréis Lo que hay que hacer Es poner estas configuraciones Eh... Vamos aquí Ponemos esto Aquí Dex Story Elegimos la calidad media ¿Vale? Calidad media Hay que poner 30 FPS Xavi Direct Show Output ¿Vale? Esto Ta 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 Mi 300 El monitor que tenéis Yo lo tengo Mi 360 x 768 Es en mi monitor Y ya está Y bueno Eh... Una vez iniciado el juego Os lo reconocería Automáticamente Lo que viene siendo El Dex Story Y una vez Abierto el Dex Story Aquí está Mierda No Teclado Aquí Bueno En mi caso Le doy al F12 Y ya estaría Eh... ¿Cómo decirlo? Transmitiendo Lo que se estaría viendo En el Streaming ¿Vale? Es muy simple Yo creo que es bastante simple Vamos a... Para que lo veáis Titi Titi Bueno Ahora me tiene que abrir Stream 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 to the Streaming ¿Vale? Hop, hop, hop Es que no me gusta Poner pantalla completa Porque no sé Cojones No me gusta Y ya está Eh... Veréis que en la calidad No es 720 x 900.080 ¿Vale? Es algo obvio Ya que Si quieres Verlo en calidad HD Te compras Una puta Eh... Una... Te compras el XSplit Eh... Original Y ya está Y ya puedes ponerlo A 720 Que lo que obtiene gratis Pues te jodes Y te aguantas Como todo el mundo Así de simple ¿Vale? Para los que quieran Hacer streaming De videojuegos Abrir vuestra... Vuestro programito Acá en el que venía La captura ahora En mi caso Es el Total Media Stream 2 Le damos a grabar vídeo ¿Vale? O lo que tengáis puesto Y veréis que hay aquí Una pantallita Muy moja Muy moja ¿Sabes? Muy mona Yo en este caso Bueno Voy a encender la Play Para que lo veáis Os tendría que... Ah no No se veis Porque lo tengo puesto en HDMI Bueno Aquí os saldría La Play ¿No? La pantalla de la Play Y mierda Ya estamos con el Gotham City ¿Son muertos? ¡Son muertos! ¡Ni no ni! ¡Ay! En fin Es lo que tiene Que te trolean De una manera interesante ¿Vale? Tototín Totitotín Venga Gotham City A mi hijo Ni no ni Vale Ahí está Aquí lo veis Que viene Pues lo que viene siendo El... El... El super guays Ahí están Los numericos Muy majos ellos ¿Vale? Vamos a pulsar Barra espaciadora Los numericos Muy majos Muy majos Le damos a... Ah, ah, ah Espérate A ver cuando se cargue esto Que hay que irse Al menú de Windows Y como que no quiere ir al menú Espérate Que se cargue Joder No, no 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a... A lo fácil A la... Catapunchinpun ¿Vale? Bueno Ya estamos aquí otra vez Eh... Lo que tenemos que hacer Es add Para... Si tenéis el DxStory ¿Vale? Para jugar a un juego de PC Y que se vea bien Add Add camera DxStory Video 1 O sea, aparecería esto Tal y cual Pascual ¿Vale? Ponemos en pantalla grande Settings Keepspeg Radio Y volvemos a ponerlo Le damos a... El botón seleccionado Para... Eh... Jugar O para... En este caso streamear Que el mío es el F12 Y vamos a ir otra vez Coño Puta madre ¿Cómo me jode esto? Ahora Esto de tener que poner Me cago en... Iniciar administrador de tarea Me cago en... Tío Que no... Hoy no quiere participar esto Bueno 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 Vamos a salir Así de simple Y en este caso Pues como se estaría viendo ¿Vale? Se estaría viendo ahí Como lo estáis viendo Lo que pasa es que no podía salir Cojones ¿Vale? Pero se estaría viendo Eh... Una vez cerrado el juego Obviamente No se verá nada en el XSplit Y por lo tanto Yo por lo menos Le doy a Remove Y se quita ¿Vale? Eso para hacer juegos de PC Le dais a... Ya sabéis Eh... Descargáis el de XStory De la manera que os conviene más Eh... Lo configuráis como yo lo tenía puesto Le dais a... Ad cámara De XStory Video 1 Y le damos al botón seleccionado Para streamear en el de XStory ¿Vale? Y estaréis viendo el juego Como ya habéis visto ahí Para los que quieran streamear En Play O en XBox ¿Vale? En mi caso en TotalMediaStream En Play Obviamente Aquí estaría apareciendo Lo que viene siendo la Play Que no lo ha apagado Ahora Eh... Aquí estaría El juego ¿Vale? O el menú de la Play Lo que sea Estaría... Estaría aquí puesto Y lo que... Bueno Es una opción ¿Vale? Eh... Podéis hacer esto De... Ad cámara O sea Ad cámara Ad screen region Y seleccionar Este... Bueno Este... El cuadradito este De aquí Por ejemplo Pero mi... Eh... Mi este coño Mi... Mi programita Tiene la opción De ponerlo a pantalla completa Por lo tanto Pues aquí estaría la Play Y lo que tendría que hacer Es nada Es muy simple Es coger Esto Tranquilamente Y como se va a ver Lo que está en pantalla Ahora mismo Le damos a pantalla grande Y hasta estaría viendo El videojuego Nada más Es muy simple eso Y bueno chicos Nada más Sé que lo explico mal Porque me explico bastante mal Pero espero que os haya ayudado Algunas personas Nada más Eh... Por mi parte Espero que os haya servido Como ya he dicho Que os haya gustado Si me dejáis un like Os doy un danonino Así que bueno Pues un saludo Y hasta luego Bye bye Arr